miren que les dije que éste sí está alto miren cuánto está de alto entonces mi viejo lo va a cortar lo va para injertarlo pero quiere ver que floree porque ya va a florear para ver qué otro de cuál le va a poner ahí que no vaya a ser de la misma miren está precioso mire donde las puse ahí las tengo miren porque quiero poner todo este mueble todo todo todito lo quiero poner de ese mismo color para quitarle esas blancas que están allí aunque me gusta aquí este lado porque aquí les pega bastante sol pero miren todas están ahí bien preciosas también bonitas me encanta este lugar miren éstas también están bien bonitas lo logran a ver tuve que ponerla acá porque está mojada está también está bien mojada bien mojaditas están miren qué bonitos están mis arreglos bien bonitos están me digo que me encantan cuando yo las miro bien así me fascina este lugar miren miren que ya abrió las dos y él abrió bien bonitas miren que ya abrió las dos y él abrió bien bonitas logran a ver miren miren está bien preciosa verdad las florecitas están bellas bellas miren qué bonitas están les digo que me encantan les digo que me encantan cuando yo las miro bien así me fascina este lugar aquí es donde me entretengo en la mañana por lo menos cuatro horas miren qué bonitas están estas de aquí no me canso de mostrarles qué bonitas entre más días están más bonitas miren bueno espero que les guste verdad cada uno y me falta plantar el otro que compré el otro arreglo ese será hasta después ahí se los estaré mostrando espero que les guste a cada uno dios me les bendiga verdad miren aquí también como tengo este palo que lo quiero adornar también miren quiero adornar toda esta área de aquí quiero ponerle también ladrío pero a ver primero lo primero verdad donde estoy bueno quiero mostrarles esta área de aquí que no se las he mostrado así es esta área aquí les digo que quiero poner ladrío pero primero quiero terminar aquel proyecto y después este bueno miren qué bonito dios me les bendiga les saludo en el nombre de dios espero que se encuentren bien en esta mañana primeramente a cada uno muchas bendiciones amigos y amigas deléctense con todo esto miren qué bonito está aquí aquí hay muchos árboles pero miren a dónde están cayendo mis plantitas así es que se las voy a acercar para que la vayan viendo miren esos colores les digo que me encantan me fascinan miren miren mi palito de chile cómo está también este es otro por eso les digo que quiero poner ladrío porque cuando llueve miren cómo está la maceta donde se chispea mucho bueno aquí voy a estar plantando voy a mostrarles voy a plantar esta belleza aquí porque la vez pasada compré una de estas y casi no se me dio en las otras macetas quiero probar en esta maceta a ver cómo me queda cómo sale de preciosa miren voy a estarle sacando la tierrita a limpiarla como yo siempre la limpio esta tierra está bien fea bien charcosa luego voy a tener que la lavar miren está fea miren ya la lavé le dejé la raíz bien limpita porque estaba bien fea la tierra está fea así es que voy a estarla plantando aquí porque yo creo estoy tan alegre porque el domingo ya me va a hacer mi viejo y Dios nos permite ¿verdad? ya me va a hacer mi galerita como dicen el Bernadero para que no se me mojen las plantas les digo que a él como no le da tiempo por eso a veces él no me hace las cosas de los que corren deja de hacer una cosa para hacer otra porque ahorita está construyendo aquí terminando pero todavía le falta como les dije yo les voy a mostrar cuando ya esté todo terminado en mi casa voy a hacerles un video de todo como tengo ordenado mi baño mi casa mi sala mi cocina todo y mis cuartos miren así quedó la belleza le voy a estar poniendo piedras pero tendré que ir a comprarla en la tarde como les digo cuido una niña la niña de mi hermana y no tengo cargo porque ella se lo lleva al trabajo para ir a ser mandado miren que bonita quedó y aquí le pongo yo el el nombre la quiero plantar en una de esas también voy a plantarla aquí buen tamaño cuando ella vaya creciendo la voy a sacar la verdad como les digo yo siempre le pongo voy a ponerle la tierra a esta también que la valen las raíces porque están bien feas me las voy a tener que ir a lavar la raíz son las nueve de la mañana se ve como que quiere llover que quede bien Miren como si quedo preciosa. Voy a hacer lo mismo que hice con las otras. Miren ya las lavé, así que las voy a estar poniendo aquí. Voy a usar un poquito de hojitas para que no queden todas las hojitas encerradas. Voy a usar un poquito de hojitas. Miren ya las voy a estar mostrando a donde las quiero poner. Miren. 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 A ver qué flores me da. Ya le saqué la tierra. Este es un arbolito del desierto. Así es que lo voy a estar poniendo aquí. De estos tengo como cuatro o cinco. Y me gustan estas macetas para estarlas plantando. Espero que les guste este arbolito, su nueva maceta, ¿verdad? La compré y no sé qué flor es. Porque a veces dicen que es de un color y a veces cuando ya vienen a florear a la casa, traen otro color. ¿Vale? 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 lo quiero así miren así quedó le voy a mostrar otro también que este si está alto pero este miren se me llenó de tierra cuando llovió este está bien alto pero mi viejo lo quiere cortar porque dice que lo quiere quiere hacer un como lo quiero decir como injertarlo yo le dije a él que estaba bien que lo injertara a ver que como le salen los injertos miren aquí lo voy a poner el otro este está bien alto ya le limpie la raíz también y hay que aplantarlo y le limpie la raíz también Miren, se me quedó así de precioso. Ahora voy a plantar los que venían, que traía estas que están aquí, las voy a estar limpiando también. Ahí se las miran un poquito sucias, es porque como yo vio, se mojaron. Y las voy a estar plantando. De estas tengo una bien grande también, grandota, grandota. Gracias. 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 que mi gallinitas, bueno, solo tengo la gallinita y el galli que le regalaron a mi viejo, me lo regaló Ana, en la madrugada fui encantador, canta mucho, miren, queda esta belleza, esta se pone tan bonita, me encanta porque la mía está bien bonita, la que tengo aquí. Voy a plantar esta otra, le dije como me llamaba, aquí está el nombre. Me llamaba, aquí está el nombre. ¡Suscríbete!